¿Qué onda amigos de Guantes Deportero? Mi nombre es Juan Carlos Estrada, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya lo pueden checar y observar, hoy estamos estando playera en el canal, pero por lo mientras vamos a poner a prueba al guante Kaiser de la marca mexicana Buffon. Así que si les interesa saber cuál es el rendimiento de este guante, cuál es su precio y en dónde lo puede conseguir, este video les puede interesar. Vamos a hablar ahorita sobre la construcción del mismo guante y este dorso está construido de un látex 100% importado. Este guante posee un corte ergonómico, o sea, esta posición de la mano, para que esté lista al momento de hacer la sujeción. Algo que hay que comentar sobre esta palma, amigos de Guantes Deportero, es que es roll flat, o sea, roll finger en el meñique y en el índice, en lo demás tenemos el corte flat. También la palma está construido de un látex 100% importado, pero posee duo grip. Estos insertos de gel que cuando la mano suda salen de la mano y podemos tener mayor control con el guante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!